bueno dices que sólo sale en una dirección si lo consigo vale o sea si lo pones de un lado se ve solo esto si lo pones de frente no se ve vamos a las partículas esto sería aquí en donde pone velocidad rotación en la parte de rotación entonces si sale recto velocidad de el pelo se puede girar desde aquí o sea randomice pase entonces esto tendrás de frente y de perfil vale lo que no sé si tiene que ir aquí o es normal es que depende cómo tengas puesto la textura pero bueno más o menos es esto sea o normal o aquí variar le randomizar y no sé si de aquí también no no aquí se te girarían en las demás direcciones porque no sé si esto claro es que no sé cómo tienes puesta la textura aquí para variar todo pero no sería esta la normal tal como tenga la normal sólo esta parte de aquí o sea aquí sería completamente el liso ya sin girarse nada que no se va a ver vale de momento nada más Gracias.